No sé, creo que es una desconcentración del equipo, ¿no? Excesiva confianza. Yo creo que sí, en realidad. Andrés, claro, y no vamos a entrar fácil a jugar y cuando les madrugaron quisieron reaccionar. ¿Ya fue muy tarde o me equivoco? Sí, sí, lamentablemente fue muy tarde, pero ¿qué podemos decir ya? Las cosas están hechas, hay que seguir trabajando con el otro partido. ¿Qué decirle al aficionado? No, que siga apoyando, ¿no? Porque la gente siempre tiene que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Así es. Perfectamente, muchas gracias.